¡Te amo, Rey! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Un fuerte abrazo! ¡Te amo! Producí bien y la pellejo. Está complicado. ¿Dije a Cindy? Dije a Cindy. ¡Ah! ¡Dije a Cindy! Yo estoy anunciando cualquier cosa también encima. Tu nombre es Noah. Me encanta. No, no, yo lo dije. Tal vez es un apodo. Noah dice... Es tu nombre encima. Te estoy enamorando. No te rías. No te rías de mí. Me dejó como una broma para su querer. Y yo me meto porque ahora están para fotos del espejito con el cura balón. Me da una impecable. ¡Ah! Ahora sí. ¿Querés decirnos algo, Rey, de lo que sea? Nunca se olviden la ley de la clima, chicos. El estortamiento equivalente. Todo lo que dan, les va a volver. ¡No! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!